Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro acá con Cheryl, una gran amiga que conocí en la Universidad Central. Y bueno, también hemos estado en algunos rodajes como extra. Somos los mejores extra. Bien, hoy estoy acá con ella haciendo el primer taller training. Quiero que nos cuentes qué tal te ha parecido antes de que ellos vean lo que lograste hoy. Sí, lograste bastante, si ya van a ver, cuáles te lo hicieron. A ver, chuta, o sea, no, yo nunca he hecho esto, jamás, porque me da terror, o sea, no, me da miedo un poco a la altura, entonces. Esto de las acrobacias sí me da miedo. He intentado hacer telas, pero, bueno, como que las telas me siento más segura porque siempre tengo donde agarrar. Cambio a acrobacias y me da mucho miedo y... ¡Qué, algo, algo! A ver, o sea, es divertido, ¿no? Es chévere darse cuenta de las habilidades que uno tiene, mucha o poca. Igual es un avance, creo, está bacán. Yo pensé que no iba a poder hacer nada, así. Y bueno, como está súper asistida todo el tiempo, se logran hacer cosas también. No me golpeé, ni me caí, ni me rompí nada. Y eso es muy bueno. Tres cosas importantes en el taller que les compartí a Cheryl es que, más que hacer esto por dinero, es una pasión que tengo dentro de mí por ayudar a la gente a que logre cosas. Ese es el segundo punto. Siento mucha alegría cuando veo a la gente lograr cosas que se suponía que no podían hacer. Y el punto número tres es que jamás los voy a dejar caer. Sí, no, nunca me caí ni me golpeé. Eso es un trabajo muy importante acá en este taller, que sintamos seguridad. Y bueno, les invito también a que puedan participar con sus parejas. La idea es que ambos aprendan. Si estás solo o sola, también puedes acercarte, no hay ningún problema. Trabajamos desde lo que se pueda, pues desde la condición de la persona. Espero que la dirección de este taller sea para los grupos de academias y que se puedan fusionar estas dos ramas importantes. El baile, la danza, y podamos ser integrales. Así que, ¡chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!